Bienvenida a nuestra primera invitada en vivo en el día de hoy es la precandidata a diputada nacional en la lista de los halcones, en la lista de Patricia Bullrich. Eugenia Roberta, bienvenida Eugenia, un gusto como siempre. Gracias Daniel por tu invitación. Bueno, dicen que tu candidatura fue pedida por Patricia Bullrich en persona. ¿Podemos confirmarlo eso? Sí, bueno, a ver, eso creo que es el fruto de un trabajo realizado en conjunto que venimos haciendo con Patricia y con su equipo a lo largo de un poquito más de dos años. Entonces bueno, cuando uno ya viene trabajando en la línea y nos conocemos, creo que eso da la confianza como para hacer un armado y ponerme de cabeza acá en la provincia. Y como están viendo, digo, hoy faltan 33 días para las elecciones, es nada, digo, y de repente hay un electorado que ya viene calentito, ¿no? Con tantas elecciones que hemos tenido, inesperadamente también. ¿Cuál es la expectativa que tienen para el 13 de agosto? Bueno, yo creo que hemos visto, acá en la provincia particularmente, que la sociedad ha elegido un cambio y creo que en ese sentido va a votar con vistas a las elecciones nacionales. O sea, cuando uno sale a la calle y habla con la gente, la gente tiene necesidad de un cambio y eso se nota en la calle. Y ese cambio es Patricia y no es oración. Ah, bueno, a ver, yo, si vemos un poco las encuestas, si escuchamos un poco a la gente en la calle, creo que necesitan ese cambio, eso que transmite Patricia, que es un cambio estructural, un cambio profundo de temas que hay que tratar en la Argentina, que hace mucho tiempo que no se trata. Hay que tomar decisiones claves en lo que es la economía, en lo que es educación, en lo que es seguridad. Y creo que la gente está en esa idea, en esa, siente esa necesidad. ¿Y es Patricia, no Horacio? Yo te diría que sí, es Patricia. Es Patricia la que encarna ese cambio con esa decisión y que transmite ese coraje que hay que tener para hacer esos cambios profundos que necesita la Argentina. Horacio, Horacio transmite como, si bien un cambio, tal vez a lo mejor más moderado o más gradual, creo que la Argentina hoy, en la situación que está, los cambios son ya, no son tan moderados. Por eso, Patricia encarna ese, esa forma de hacer los cambios urgentes que necesita la Argentina. ¿Qué opinas del tono agresivo que adquirió la interna, sobre todo a nivel nacional, entre ambos? Bueno, creo que se ha dado así en lo que es a nivel nacional. Son dos cuestiones diferentes, son dos formas de hacer política diferentes. Patricia, ella transmite esa cuestión como más segura o más sólida. Horacio, a lo mejor, es más de consensuar. Y bueno, se generan esas rispideces que, a ver, es una cuestión hasta a lo mejor de personalidad. ¿Y vos entendés que va a haber acuerdo el día después? Digo, porque la realidad es que el 13 va a haber un ganador. Sí, 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 sí. Sí, sí, porque a ver, acá en San Juan también estamos en línea separada, pero eso no significa que no se pueda hablar, que no se pueda consensuar. Yo creo que sí, no tengo duda de eso. Para los televidentes, para quienes nos están viendo en este momento, Eugenia se va a eliminar mutuamente con Nancy Picón, que estuvo ayer acá, en Canal 13. Eso es la realidad, el 13 de agosto, o sigue Alchem, o sigue Juan Domingo Bravo, para la senaduría, y el estamento de los diputados, las diputadas en este caso, pelea de mujeres, o compulsa de mujeres, Nancy Picón o Eugenia Raberta. ¿Es igual? ¿Es lo mismo? No, no, creo que son dos proyectos diferentes. Son dos proyectos diferentes y el electorado tendrá que elegir que lo que quiere. ¿Cuál pensás que es tu diferencial? Bueno, nosotros tenemos una, a ver, un mandato muy claro de Patricia, que es apoyar todas las decisiones que ella vaya a tomar a nivel nacional para dar estos cambios que te estaba comentando. Que son cambios urgentes que necesita la Argentina. Y el compromiso de todos los que fuimos elegidos como representantes y, en este caso, diputados, es que acompañemos y no nos movamos. De manera irrestricta. Irrestricto. Cumplir con lo que ella nos pida para dar esos cambios que necesita la Argentina. ¿Por qué no hubo lista de unidad en San Juan? Hubo gestiones muy intensas, lo sé, para ver si lograban confluir. ¿Por qué no prosperó eso? Bueno, porque yo creo que los proyectos son diferentes y creo que es parte de la democracia, Daniel, que puedan elegir las personas dos proyectos distintos. Y el que sea más votado, bueno, ese es el que tendrá, ganará y los otros acompañaremos o viceversa, los otros acompañarán. Creo que es parte de la democracia eso, Daniel. Y me parece bueno que haya oferta política y que la gente pueda elegir. Bueno, Eugenia, hay otro tema también que se plantea a partir de que Marcelo Rego es gobernador electo y va a asumir el 10 de diciembre. Y sus candidatos, H&M y Picón, dicen, bueno, nosotros vamos a ser los legisladores del proyecto de Marcelo. Y vamos a estar al servicio de este nuevo gobierno que va a comenzar en San Juan. ¿Cómo te paras respecto de eso, de la relación con el proyecto en San Juan? Bueno, yo hago una diferencia ahí, porque yo he trabajado para que Marcelo Orrego sea gobernador de la provincia hoy electo y celebro que así haya sido, porque la verdad que venimos hace muchos años en un frente electoral trabajando con producción y trabajo y hemos venido trabajando para que esto que se dio en la provincia sucediera. Ahora, es una cuestión provincial eso. Fue una elección provincial. Si vamos a una elección nacional, formamos parte de dos proyectos diferentes dentro del mismo espacio. Creo que la mirada hay que hacerla en lo nacional. Y yo creo que Marcelo Orrego, ya sea Horacio o Patricia, es parte del proyecto. Y a ver, como te lo dije hace un ratito, venimos en conversaciones, venimos trabajando hace muchos años con el frente. No creo que incida eso. Seguiremos trabajando en lo que mejor sea para la provincia, siendo hoy el gobernador electo Marcelo Orrego. Eso para mí no tiene ningún... ¿Te parece que no debería ser tema de campaña? No, en absoluto. El proyecto provincial no debería ser. Pero de fondo Orrego está en la boleta de ellos, y eso también es tema, ¿no? Sí, bueno, pero a ver, hay que entender que es una elección nacional de presidente. Y el gobernador es Marcelo Orrego. Ahora, ¿qué incidencia tenga con lo nacional? Eso no hay ningún problema. Trabajamos en el mismo espacio. No hay ningún problema con eso. No veo que sea una problemática lo provincial con lo nacional. Lo importante es que va a ser del mismo color político. Ya sea. Pero está participando Orrego en la elección también. Tiene su lista. Sí, bueno. Está en la boleta. Porque participa, porque tal vez su forma de hacer política está más del lado de la reta, pero no significa que con Patricia esté todo mal, al contrario. No, no, de hecho la saludó el domingo de elecciones. O sea, es lo mismo. Al pasa, son dos proyectos y nos enteraremos en la paso cuál es el que sigue. Esto es así. Y viste que se han planteado las similitudes y de hecho han estado por ahí cerca, se han reconocido mutuamente, Patricia, con Javier Milley. Han tenido algún gesto como que Milley ha hecho. Con la única que hablaría es con Bullrich. Y Bullrich siempre resistió, dentro de Juntos por el Cambio, los rechazos a Milley. Y te pregunto, ¿cómo van a hacer para diferenciar el voto, no? Para que no sea resta para ustedes, para los halcones, el voto de Milley en San Juan? Bueno, mirá. A ver, si me preguntás a mí en lo personal. Sí, con tu conocimiento acá, también. Veo que hay algo que está pasando con Milley que no es lo mismo que hace unos meses atrás. Hay como, no sé, rispideces que todos las conocemos, que son públicas. Yo creo que la gente que elige votar a Milley, naturalmente, es una persona que la puede votar a Patricia. No es que compitan. Yo creo que es más o menos lo mismo. Ahora, no sé hoy, la verdad que desconozco cómo es el tema de Milley, cómo está acá en San Juan. Sé que han habido varios problemas, hay como una diáspora. Se han desconocido. Se han desconocido. Sí, sí. Yo creo que ese electorado es el mismo, para Patricia y para Milley. Ahora, ¿cómo va a incidir el día de la elección? No te lo sabría decir. Nos veremos el día de la elección. Nos veremos el día de la elección. Es verdad, es verdad. Pero digo, vos como candidata, entonces, estás en condiciones de decirles a los libertarios, voten acá. Y sí, totalmente. Vengan a votar acá. Totalmente. A ver, yo no es porque esté dentro de la línea de Patricia, pero sinceramente y racionalmente pienso que, a ver, Patricia es como un proyecto más sólido, más con equipos. Yo a Milley lo veo muy solo, muy solo y con una, esta cuestión de estructuras como muy débiles. Entonces, bueno, el que quiera votar a Milley y vea estas cosas que no le dan cierta seguridad, bueno, Patricia te da esa seguridad. De que tiene una estructura, de que tiene un proyecto, de que tiene una decisión clara de lo que hay que hacer en el país. Entonces, si es más o menos eso lo que están buscando, Patricia es la candidata que representa esa idea. ¿Cómo va a ser tu campaña de aquí en adelante? Muy austera, muy austera, pero la verdad que no tenemos muchos recursos y sobre todo hablar con la gente. Hablar con la gente porque hay mucho miedo al respecto. A ver, ¿cómo es eso? Hoy, yo lo estás viendo a nivel nacional como que habla el peronismo de que va a ser un caos. Sí. Bueno, y tal, a lo mejor, eso. Yo vi el primer spot de campaña de Patricia Bullrich y me pone gente uniformados con Tirando y el otro, el hombre Molotov, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Es como que es medio violento el spot, el coro. No, no, bueno, pero fíjate que esa violencia no viene por el lado, a ver, porque sale el que tira la Molotov cuando se reformaba una ley jubilatoria donde tiraron toneladas de piedra en el Congreso. La semana pasada estuve en Buenos Aires con Patricia y le preguntaron esto. ¿Cómo iba a contener ella el tema del caos social que va a generar las medidas de gobierno que ella piensa tirar? Sí. Y la contestación fue al revés. A ver, si uno hace las cosas bien, si vos bajás o solucionás el tema económico, si bajás la inflación, si empezás a ver o a ordenar la economía, si empezás a ordenar la seguridad, si empezás a mejorar la educación, ¿por qué tiene que haber caos? Si la gente empieza a vivir mejor, no tiene por qué haber caos. Entonces, como que esta instalación de que va a ser todo un caos, no es tal. Si lo pensás racionalmente y haciendo las cosas que hay que hacer en la Argentina, porque de verdad que hay que bajar la inflación, hay que bajar impuestos. No puede ser que hoy un empresario tenga que pagar el 50% de su ganancia en impuestos. O sea, no hay gente que quiera invertir en el país. Entonces, son cosas y decisiones que hay que tomarlas. Si eso prospera, porque es algo lógico que tiene que suceder, no tiene por qué haber caos social. No tiene por qué. ¿Y el salario, Eugenia? Y el salario tiene que ser un salario acorde. A ver, no podemos seguir emitiendo y no bajar el déficit fiscal, porque creo que ya, ya como vivimos hoy, no se puede vivir, Daniel. O sea, vos vas hoy al supermercado, te subes, ayer o antes de ayer fui a cargar combustible, ya subido, o sea, no se puede vivir, porque no te rinde el dinero tampoco. Entonces, tampoco el plan social te está sirviendo hoy para sobrevivir. De hecho, hace cuantos años que venimos con los planes. ¿Mejoró algo la Argentina? ¿Sacamos la pobreza? No. Entonces, plantémonos como sociedad, a decir, che, así no es. Veamos de otra forma, si seguimos haciendo lo mismo. Evidentemente por ahí no es. ¿Va a venir Patricia? Sí, creería que va a venir. La idea es que venga. También tenemos al vicepresidente que está más cerca. La idea es que venga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.